Hola, bienvenidos a este nuevo proyecto, voy a iniciar un nuevo proyecto que he titulado Proyecto SQLite desde Excel, es decir que vamos a hacer una pequeña aplicación en Excel, vamos a desarrollar los formularios en Excel y vamos a conectar a una base de datos SQLite, esto para que con la limitación que tenemos en Excel, si guardamos en las hojas los datos, toda la información y la utilizamos como base de datos, esto nos impide poder compartirlo con otros usuarios para que se puedan usar al mismo tiempo, conectando a una base de datos SQLite nos va a permitir que este mismo archivo lo podamos compartir y la base de datos la podamos tener en una ubicación compartida, en una red y la podamos utilizar entre varias personas, vamos a crear un formulario de clientes, vamos a crear unos campos, vamos a ver la aplicación maximizada en pantalla, vamos a ver estas propiedades, vamos a aplicar color de controles, pretendo en este proyecto hacer varias cosas que he estado usando en otras aplicaciones que he compartido en el canal para que también quienes les interese aprender cómo hacer este tipo de cosas vayamos siguiendo este tutorial, he hecho mis pruebas ya en un formulario, este es el formulario que vamos a desarrollar, en la parte superior vamos a tener una barra de título donde vamos a tener nuestros botones de guardar, modificar, etc. este proyecto quiero que sea bastante similar al que he estado haciendo en visualbasic.net ese también está conectado a una base de datos SQLite, entonces voy a tratar de llevarlo en paralelo para que podamos comparar de cierta manera cómo es hacerlo en Excel y cómo es en Visual Basic esto para que también quienes todavía no quieran hacer proyectos en Visual Basic puedan hacerlo en Excel que es muy familiar, es muy fácil de usar, quienes han estado siguiendo el tutorial de Visual Basic han visto también que es muy sencillo de implementar los códigos, la conexión a SQLite también para que se les facilite el aprendizaje de uno y otro lenguaje voy a correr este formulario para que veamos al ejecutarlo se presenta en pantalla completa también en este proyecto voy a implementar y es una de las pruebas que ya he estado haciendo para que de acuerdo a la resolución que tenga nuestra pantalla se adapte, se maximice a esa resolución que tiene nuestra computadora cuando compartimos un archivo no todos tenemos la misma resolución y esa es una de las de los inconvenientes que nos encontramos en Excel que nuestros formularios en algunas resoluciones se ve en pantalla completa en algunas no, entonces esto lo que pretende será que podamos adaptar a la resolución que tenga nuestra computadora no vamos a avanzar mucho en este primer tutorial voy a copiar lo que ya tengo desarrollado este prácticamente es un voy a mostrar la barra de herramientas para que veamos qué es lo que tenemos implementado esto es un marco que lo he hecho de esta manera le he quitado algunas propiedades para que se vea como una barra de título le he quitado la propiedad Caption y le he modificado el Back Color a este color y le he dado una altura de 26 su propiedad Left la he dejado en 0 para que se recorra totalmente a la izquierda y su propiedad Top la vamos a dejar también en 0 para que se presente en la parte superior este es un label es una etiqueta que la he puesto en esta parte si la vemos tiene una altura de 18 y una longitud de 72 vamos a su propiedad Width de 72 y en su propiedad Height de 18 si es 18 y su propiedad Font perdón for Color en color blanco de esta forma el tamaño de la fuente ahora si en la propiedad Font la vamos a dejar de 10 vamos a a modificar su propiedad Caption como Guardar y voy a ponerle un espacio al principio dos espacios porque le vamos a a insertar una imagen en su propiedad Picture vamos a buscar un botón tengo ya algunos íconos de 16 porque es pequeño es un botón Guardar lo tengo aquí vamos a modificar su propiedad Picture Position me parece que es 3 no, es 2 ahí está de esa forma replicamos este botón vamos a ver nuevamente cuánto tiene el marco tiene 26 de alto esta propiedad de de label la propiedad top la voy a dejar en 2 para que se presente de esta forma incluso el tamaño del texto me parece que es más grande las letras se ven más grande la vamos a hacer de 11 y ahí lo tenemos este label es es donde vamos a tener la fecha lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí arriba vamos a modificarle este caption y lo voy a ubicar más o menos en esta posición está posicionado en su propiedad LEF de 604 voy a dejarlo igual porque en este ya he hecho las pruebas para las la resolución que vamos a ocupar en las diferentes computadoras que la abramos este también lo voy a modificar a a 4 en su propiedad top ahí tenemos ya nuestra barra voy a borrar esta y si si ejecutamos esta este formulario vamos a ver cómo se muestra me da estos errores porque tengo abierto el otro formulario voy a cerrarlos para que no me dé ningún problema voy a borrar todo este código que tengo implementado para que lo podamos ejecutar y veamos cómo cómo se muestra así se muestra en este tamaño nuestro formulario pero lo que vamos a intentar es que se muestre en pantalla completa y se maximicen los controles vamos a abrir nuevamente el que ya tengo desarrollado si se abre en un 100% se muestra como vimos el formulario anterior pero con lo que ya le he implementado se maximiza al tamaño de la pantalla y cada uno de estos controles se se agranda se le vamos a aplicar un zoom al tamaño de la pantalla eso es lo que vamos a lograr en este proyecto en el siguiente capítulo vamos a implementar los demás controles esta es una breve introducción para que vean de lo que se trata este proyecto a grandes rasgos gracias por estar detrás de estos contenidos y lo espero en el siguiente capítulo no no Gracias.